A esta última cosecha le denominamos cosecha tardía, que es allí donde obtenemos generalmente vinos dulces naturales. Nuestros viñedos están ubicados en la zona de la provincia de Mendoza. Son viñedos propios, más precisamente ubicados en Junín, Rivadavia y en San Martín. Seguro que con el colectivo han pasado por estos lugares. La uva es transportada hacia la bodega por medio de camiones. El camión va a subir a esta rampa que pueden ver hacia acá. Esa rampa gira y eleva al camión para que vuelque su contenido, que siempre va a ser de un solo tipo de uva, aquí en estos piletas especiales que se llaman lagares. El lagar en el centro, si pueden apreciar, tiene un sinfín de acero inoxidable que transporta la uva hacia la moledora, la máquina que está detrás. Y la moledora se encarga de separar el escobajo, que es el palito, el estileto de la uva, del resto del grano. Una vez que termina esa selección, el grano de uva tinta va a ir al interior de la bodega a fermentar y madurar en piletas de concreta, mientras que el de uva blanca va a ir a las prensas neumáticas que tenemos a continuación. ¿Ha quedado todo plazo aquí? Sí, sí. Muy bien. Vamos entonces a conocer el proceso del vino blanco. Por aquí, por favor. Gracias.